¿Cuántas veces, a pesar de vivir de manera justa, has sentido que el favor de Dios no está contigo? En esta ocasión, el salmista ha gozado por sus enemigos, suplica fervientemente en oración por el favor de Dios. Este salmo, el salmo 17, es una de esas oraciones que se hacen en procura de la vindicación de los justos. Analizaremos cómo David afirma su confianza en que Dios oirá sus plegarios, lo guardará a los impíos, y pronto gozará de ver cara a cara a Dios, su Salvador. Vemos a un David confiado, cree que la justicia está de su lado. Es decir, si llega a ser juzgado, será librado ya que ha hecho lo que es justo. Por esa razón, pide ayuda a Dios. Además, añade que su ruego proviene de labios que no dicen mentiras, no producen engaños. Con esto, él quiere decir que no tiene como prioridad, o mejor dicho, como principio la mentira. Como conoce a Dios y sus cualidades, pide que sea Dios quien lo juzgue. Y según el juicio, lo vindique. Él sabe que Dios es ecuánime, es decir, que obra con rectitud, justicia e imparcialidad. Ecuánime es una persona que no suele llevarse por las pasiones. Estas son cualidades de Dios. Él no se deja llevar por pasiones o emociones para admitir un juicio. Tus juicios son imparciales, rectos y justos. Y a esto se ampara el salmista. Pero no solo a eso, sino que las pruebas que ha enfrentado, las cuales ha vencido, lo hacen confiar en la promesa de la vindicación, de poder contar con el favor de Dios. El término hebreo para puesto prueba es sabrá, que significa refinar, hundir, derretir, tal cual como se purifica el metal en el fuego. Lo que el salmista quiere decir es que en medio de las pruebas que ha enfrentado y ha salido vencedor, ha encontrado la purificación necesaria. Podemos notar claramente que las pruebas son una oportunidad para obedecer a Dios y ser refinados y moviados a como Dios quiere que seamos. En ese salmo pareciera que se exalta mucho la voluntad de David al decidir no pecar. Pero en realidad es que es una afirmación de que, ligado a Dios, las pruebas se pueden vencer. La razón por la cual no se encuentran fallas en él es porque decidió acatar la palabra de Dios, hacer caso y practicar los mandatos divinos. Él, por sí mismo, no iba a poder. La razón de su integridad, podríamos llamarle, es porque ha puesto en práctica la palabra de Dios. Esto lo lleva a querer mantenerse firme en todo momento, aún en medio de la dificultad. Desea seguir en pie, evitando el pecado, ya que un pecado que se fomenta lo puede hacer resbalar. Por eso quiere mantenerse unido a Dios, porque sabe que él, y en su palabra, encontrará los principios puros que lo guiarán por el camino correcto. La oración fervorosa se da debido a la fe cabal del salmista en Dios. Cuando oramos fervorosamente, sabiendo que Dios va a responder y actuar según su poder y voluntad, hacemos efectivo el poder de la fe. David sabe que Dios es real. Por esa razón, ora deseando volver a ver las maravillas de su Dios. Maravillas que brotan del amor de Dios hacia sus hijos. Ora porque anhela que todos puedan ser testigos de que Dios salva. En busca de protección, el salmista utiliza dos figuras importantes y muy conocidas. Una de ellas es, guárdame como aline de sus ojos. El texto hebreo hace alusión a la pupila, es decir, cuídame como alguien que cuida su vista. Sabemos que el lobo es uno de los poderes más importantes y delicados del cuerpo humano. Tenemos que tener un cuidado especial sobre él. Ese mismo cuidado desea tener el salmista por parte de Dios. La otra figura es, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Figura que hace alusión al cuidado de las aves hacia sus polluelos, extendiendo sus alas y cubriéndolos del peligro. Aquí expresa su deseo de estar bajo el cuidado de Dios, sabiendo que ese es el lugar seguro. La razón por la cual desea ser protegido por Dios es porque sabe que sus enemigos son feroces y el único que puede protegerlo de sus ataques es Dios. Las características de sus enemigos son indiferentes al sufrimiento humano. Son como cazadores, dispuestos a disparar y andan como leones preparados para dar el salto sobre sus presas. Quizás estás enfrentando enemigos muy feroces, luchas internas y externas que te pueden hacer tambalear. Pero déjame decirte que en Dios puedes encontrar protección y un lugar seguro para vivir. Puedes hacer como el salmista, robarle a Dios y pedirle que se levante, que te libre de ellos y te permita vivir tranquilo en su presencia. No pretendas enviar las riquezas de este mundo. No desees lo que ellos anhelan y por tal razón se comportan así. Al final, todo este mundo es vanidad. Vive un compañismo con Dios. Gózate en su presencia ahora y podrás disfrutar de una vida futura con Cristo cuando venga por segunda vez. Hoy puedes estar tranquilo, sabiendo que si llegas a morir aquí, puedes tener eternidad cuando Cristo venga. Aquel que vive en la justicia podrá contar con el favor de Dios. Recuerda, lo nuestro es eterno. No te aflijas por lo que pasa en este mundo. Prepárate para el venidero. Dios te bendiga. Te invito a apoyar esta mensaje con un like, compartir este video con tus amigos y dejando un comentario sobre este tema. Nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!